hola qué tal estamos en lima cerca del aeropuerto internacional para los que son de otros países y de lima capital nos vamos a mover al sur a la provincia de cañete y en cañete en el distrito de santa cruz de flores para hacer un tema de reinstalación aquí encontramos el inversor funcionando pero no de una manera adecuada para dejarlo ya en un punto de la casa con esta es la caja donde que están las llaves de la casa se quiso poner el inversor al lado pero como es un espacio transitable buscamos otra opción ahora estamos en el techo y aquí podemos ver los dos paneles de 450 watts de la tecnología half cell o celda media y aquí podemos ver la ficha técnica del panel bueno que está en la parte trasera con 41.4 voltios y 10.87 amperios bueno aquí ya está puesto en un lugar un poco más alejado no poco más abierto no tan transitable que digamos se le ha puesto en una caja metálica ahí podemos ver los distintos parámetros del inversor en el tema de reconocimiento de panel batería y la salida del 220 entonces ahí le hemos puesto cuatro llaves dos llaves son de alterna y las otras llaves son de continuo que es de panel y batería aquí podemos ver la conexión que es a 24 voltios están inseriadas las baterías porque el sistema bueno en este caso el inversor funciona a 24 voltios esta casa contiene una gran variedad de artefactos y los que nos llamó la atención fue la bomba de agua de un hp que se tiene que usar tres veces a la semana en tiempo de una hora aproximadamente a un poco más también tenían una rapiducha de 4500 watts recuerden que el inversor de solo de 3000 así es que si conectaban lo más probable es que el inversor deje de funcionar y se mal logre no en ese instante nada más porque superaba la potencia de dicho inversor aquí la solución más rápida para tener agua caliente en la ducha es tener una terma solar entonces mediante la hoja técnica el datasheet del inversor hablamos con los clientes para que ellos sepan hasta cuántos paneles y baterías como máximo pueden poner y qué cantidad de artefactos también pueden hacer trabajar todo a la misma vez aquí se le aumentó dos paneles más de la misma capacidad el tema del techo no nos ayuda mucho ya que a futuro creo que en tres meses nos dijeron que iban a levantar el segundo piso y es por eso que se ha puesto ahí momentáneamente y eso así como quedó el sistema son cuatro baterías cada batería es de 150 amper horas a 12 voltios están dos en series y de esos dos están en paralelo no bueno ahí está nuevamente que ya quedó todo operativo la luz verde me indica bueno del lado izquierdo que está trabajando el inversor y la luz naranja roja la del medio me indica que está cargando la batería incluso ahí podemos ver en el display algunos parámetros y más o menos la gráfica como funciona el sistema no quedó todo listo operativo recuerden que nosotros solamente fuimos a poner la caja metálica y las llaves no al final fue la empresa x que le vendió todo el sistema recordar que si vas a ampliar tu casa a un futuro no muy lejano necesitas mínimo un inversor de 5000 watts si te gustó mi vídeo regálame un like y si tienes alguna duda o pregunta me escribes en la caja de comentario suscríbete a mi canal para ver los próximos vídeos y los que se vienen muy pronto y no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos familiares colegas o personas que tengan alguna dificultad en su sistema y recordar que también se viene el curso de paneles solares bueno me despido conmigo será hasta la próxima entre proyectos y productos se cuidan mucho chau chau gracias